Chicos, hoy os traigo toda la información de la próxima actualización de Brawl Stars resumida y explicada en un vídeo. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy os traigo un resumen completo de todo lo que va a venir en la próxima actualización de Brawl Stars. Y es que a día de hoy hay gente que me pregunta qué es la resa cromática, qué vendrá en el pase de batalla, cuánto va a valer y el precio de las skins. Todo esto lo vamos a hablar en el vídeo de hoy, como siempre digo, un like se agradece muchísimo. Si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas al canal. Antes de empezar, si veis que miro hacia otro lado es que tengo todo apuntado para que no se me olvide nada. Ya que en el último vídeo de la Brawl Talk se me olvidó enseñar al segundo Brawler. Y todos los comentarios era, te olvidaste del segundo Brawler, te olvidaste de tal. Y digo, madre mía, vamos a hacer un resumen y aquí lo traigo y lo vamos a explicar todo, todito, ¿vale? Empezamos diciendo que es una actualización dividida en dos partes, mayo y junio. Vamos a empezar diciendo lo que viene en mayo y luego en junio. Empezamos con la nueva rareza cromática. Y esto significa que esta rareza va a ir cambiando de probabilidad. Al principio será probabilidad legendario, cuando termine el pase y empiece otro será probabilidad mítica, cuando termine ese y empiece otro pase, probabilidad épica. Esto, aunque cambie la probabilidad, la rareza seguirá siendo cromática, ¿vale? Esto es una nueva rareza. El Brawler es Gale, Gale y lo estáis viendo en pantalla, aunque luego vamos a hablar un poquito más de este Brawler porque es muy peculiar. Continuamos diciendo que las fichas de las cajas van a desaparecer, pero se implementan en el pase de batalla. Con esto vas a poder subir de nivel. Ahora, la única forma de conseguir cajas será con el pase de batalla. Y también, algo que han cambiado sobre las cajas es que antes te tocaban gemas. Esto lo quitan y lo implementan en el pase de batalla. Así que la única forma de conseguir gemas será con el pase de batalla. Cuidadito con eso. También implementaron misiones. Para la gente que no tenga pase de batalla tendrá misiones. Y para la gente con el pase de batalla tendrá las misiones gratis y aparte misiones extras que te dan en el pase de batalla. Con esto vas a poder subir muy, muy, muy rápido de nivel. Que oye, la verdad que está bastante bien. Y oye, Gasi, ¿cuánto valdrá este pase de batalla? Valdrá 170 gemas. Podéis mirarlo en la tienda cuánto cuesta con vuestra moneda. Y saldrá el mismo día de la actualización. Es decir, todavía no se sabe cuándo será la actualización. Si el miércoles, jueves, viernes, el día que sea, pues estará el pase de batalla disponible. Con este pase de batalla te dan al nuevo brawler cromático que ya hemos hablado antes. Y es un señor mayor que trabaja en el hotel del señor Pi, como dato curioso, ¿vale? Este es el primer brawler cromático. Sobre las skins, hay tres skins que han sacado en esta actualización. Pero todavía no se ha dicho oficial cuánto valdrá, si lo darán en el pase de batalla o no. Estáis viendo en pantalla a Mortis renegado. Esta skin es increíble. Es, para mí, la mejor de la actualización. El precio que yo le pongo sería 150 gemas. A lo mejor puede ser más, puede ser menos. O a lo mejor lo pueden regalar en el pase de batalla. No lo sabemos todavía. También Rico Guardia. Esta skin también me flipa. Yo creo que valdrá desde 80 gemas hasta 150, ¿vale? Todo depende de los cambios en el ataque, en la super y demás. O sea que, la verdad, que skins muy buenas. Y terminamos con Tropical Sprout. Yo creo que la skin está bastante bien. Yo seguramente le pondría el precio de 80 gemas. Como digo, todavía no se sabe si con el pase de batalla te dan skin. Aunque la única skin que te van a dar gratis esta actualización es Bull, Rey, Bárbaro. Te la dan gratis a todo el mundo, ¿vale? Por el aniversario de Supercell, digamos que cumple 10 años. O sea que, una skin gratis seguramente te la den para reclamar del tirón sin el pase de batalla. Pero oye, está bastante, bastante chulo. También han implementado en esta actualización los emojis, los emoticonos. Actualmente, cuando salga la actualización, solo estará en el chat, en el club o con los amigos, ¿vale? Pero en un futuro lo veremos en partida. Ya se ha filtrado, o bueno, ya se ha enseñado en la Brawl Talk el icono para decir emojis. Esto, la verdad, está bastante allí. Y al final, yo certifico, yo dije que los emoticonos en partidas no van a gustar. Pero si ponen la opción de poder quitar y no poder ver esos emojis en partida, pues oye, perfecto, ¿no? Pero lo veremos en el chat y en partida. Esto está bastante chulo. Los eventos de tickets, chicos, al final no desaparecen. Pero han hecho un breve cambio. Y es que ahora duran 2 minutos y te dan como máximo 100 fichas, ¿vale? Estas fichas irán al pase de batalla y subirás de nivel. Pero al menos podemos jugar los eventos de tickets. Todavía no han dicho, ya lo veremos, si se puede jugar de forma indefinida. Si hace falta gastar oro, monedas, puntos estelares. Bueno, oro, monedas, es lo mismo. Pero puntos estelares, gemas, todavía no se sabe, pero te dan como máximo 100 fichas, ¿vale? La gente ha dicho que te dan 100. No, 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 como máximo. Supongo que tendrás que hacer muchísimo daño para conseguir estas 100 fichas. Y también, como último, en esta actualización, vuelve zona restringida. Este modo volverá por 3 semanas y dicen que si jugamos mucho no va a desaparecer. Si jugamos poquito, pues este modo de juego lo quitarán después de 3 semanas. Y le han hecho un breve cambio, un rework y la verdad que queda bastante chulo. Os invito que en el día de la actualización juguemos todo el mundo para que este modo no desaparezca. Y terminamos con la actualización de junio, que de momento solo sabemos 3 skins y nuevo brawler. La skin principal, la que a mucha gente le ha gustado bastante, es Pan Festiva. Yo creo que valdrá unas 80 gemas y por fin tenemos skin de pan. Vendrá también una skin de genio, yo ya lo dije, no me equivoqué. Y es Genio Malvado. Yo creo que su precio será 150 gemas y desde mi punto de vista la mejor skin de esta actualización de junio. Y vendrá también, como último, Jackie Constructor. Yo creo que valdrá 30 gemas y los colores me flipan, le queda bastante bien. Y para terminar, el último brawler. Actualmente no conocemos su nombre, solo digo que la temática al atacar es distinto. Solo sabemos eso. Y bueno, si queréis verlo vosotros en partida, dejaré abajo la Brawl Talk donde al final de la Brawl Talk se ve un clip de su forma de atacar. Dicho esto chicos, voy a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado mucho toda la información. Como siempre lo digo, podéis dejar like, comentario y todo lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Hola a todos chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi primer vídeo de Brawl Start. ¡Gracias!